Fue un orgullo maravilloso, porque pensé, bueno, eso te da mucha más fuerza y mucho más coraje, un agradecimiento inmenso a los 178 diputados y diputadas que respaldaron mi candidatura a la presidencia del Congreso de los Diputados. La verdad es que no esperaba tener eso, en primera votación, ese resultado. Yo creo que lo que surge de la votación del 23 de julio es lo que luego se plasma en la votación de la Mesa del Congreso y yo, sinceramente, lo digo desde la humildad y desde la sinceridad, no tiene que ver con mi figura, tiene que ver un poco leyendo lo que sucedió el 23 de julio. Los acuerdos y las negociaciones que los diferentes grupos políticos han hecho para poder llegar a la constitución de la Mesa del Congreso. Yo soy una persona con una trayectoria política que es muy conocida, soy claramente una persona federalista y que entiendo muy bien y, además, apoyo muchísimo y defiendo muchísimo la España plural, que es la España real. El Congreso de los Diputados es una cámara donde hay representantes elegidos en muchos territorios, en todos los territorios de España, en algunos de ellos tienen otra lengua cooficial y es un hecho que hay diputados y diputadas que quieren intervenir en esa lengua oficial y creo que hay muchos ciudadanos que les han votado que quieran oírlos en esa lengua. Hay muchos ciudadanos que ven eso como lo normal, como lo natural y esa es la riqueza lingüística de la que yo digo, tenemos que estar todos los españoles muy orgullosos. Por tanto, se trata de seguir avanzando y normalizando una cuestión que es normal en la calle, donde tienes esas lenguas cooficiales y por tanto, hacerlo normal también en las instituciones del Estado. Evidentemente, todos los avances que hemos hecho nos posicionan para poder seguir modernizando y avanzando nuestras instituciones. Bueno, fue con un presidente del Partido Popular, Gabriel Cañillas, que se hizo la Ley de Normalización Lingüística. El presidente actual del Partido Popular a nivel nacional, el señor Núñez Feijóo, ha sido presidente autonómico en Galicia durante muchos años y ha usado habitualmente el galego como lengua para dirigirse a sus conciudadanos y conciudadanas. Por tanto, yo espero que efectivamente que esa visión pueda ser compartida y que, por tanto, busquemos las soluciones para que en el Congreso de los Diputados, los diputados y diputadas puedan usar esas lenguas. Yo soy una persona federalista y que quiero que España sea más fuerte y que esté más unida. Se atribuye la cuestión de la defensa lingüística, que antes hablábamos, a solo a un partido nacionalista o independentista y eso es un error. La lengua no es una ideología. Los castellanoparlantes tienen todas las ideologías, los catalanoparlantes también. Yo soy catalanoparlante, no soy nacionalista ni independentista. Por tanto, eso no es porque seas de izquierda o de derecha, es porque entiendes que desde el acuerdo es como mejor solucionar los problemas de la gente y desde la proximidad en la toma de decisiones. Los resultados derivan de la voluntad de los ciudadanos, de la voluntad popular. Los ciudadanos son los que votan y son los que deciden a qué partido político votan y, por tanto, conforman en la mayoría parlamentaria. Por tanto, esa es la democracia y esa es la riqueza de la democracia. Son los ciudadanos los que han decidido la composición del Congreso de los Diputados. A partir de ahí, los políticos tenemos la obligación de entendernos para buscar estabilidad, acuerdos y soluciones a los problemas e intentar que España siga avanzando. Eso es lo que yo creo. Gracias. 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 Gracias.